¿Por qué y para qué aprender? Esa es la pregunta que motiva esta nueva reunión con Rocío Carmona. Bienvenida, muchísimas gracias. Que se ha dado a la tarea de respondernos esto. Y me parece, Rocío, para empezar, que rompiendo con uno de los más grandes mitos que hay sobre el envejecimiento. Los viejos y las viejas ya no aprenden. ¿Por qué y para qué entonces seguir aprendiendo? Yo debo confesarte, Patti, que justo estas tres variables son la pasión de mi vida. Aprendizaje, personas adultas mayores y preservación de la memoria. Eso, maravilloso. El motivo que justamente desencadena mi estudio en esta nueva maestría en psicopedagogía es justamente cómo a través del aprendizaje podemos estimular la memoria para que las personas adultas mayores, pues, gocen de esta capacidad el mayor tiempo posible. Eso. ¿Y para qué nos sirve? Es decir, sí, yo sé para qué nos sirve saber. Digo, pues, sí, como decíamos en una conversación previa, estamos vivos. Estamos vivas, ¿no? Pero, ¿qué pasa en mi cerebro? ¿Qué pasa incluso con mi autopercepción? Tiene efectos en diferentes ámbitos, Patti. El cerebral, ya decías tú. El primero. Esta plasticidad neuronal con la que contamos se estimula cada que tú dices, voy a aprender algo nuevo, un idioma, ¿no? O voy a otro país y veo nuevas tradiciones. Todo este estímulo favorece nuevas conexiones a nivel fisiológico, digamos. ¿Cómo funciona tu cerebro? Ahí hay una estimulación en el terreno de lo biológico, lo físico, si así lo queremos ver. En la parte emocional, el hecho de que tú te expongas a una situación de aprendizaje te ayuda a sentirte eficaz, a sentirte eficiente, a pertenecer nuevamente a un grupo. Como seres humanos, somos gregarios. Claro. Nos gusta estar en conjunto. Claro, pertenecer. Nos gusta sabernos parte de un equipo, de una familia. El aprender te da esa oportunidad. Socializas. Y además yo creo que es una recarga, valga la expresión, a la autoestima. Porque cuando ya aprendiste, te sabes capaz. Y eso es un voto a favor. Así es. En una etapa de la vida, dicho sea de paso, que requiere de refuerzos en nuestra autoestima. De momento todo parece indicar o darte luces de que estás entrando en zona de peligro, cuidado. Y necesitamos ese apoyo y aprendernos lo da. Así es, Bati. Y esto que dices tú, una zona de peligro, cuando tú lo tomas con una actitud de, ok, esto me está dando miedo porque el miedo es sano, es parte de nuestras emociones. Entonces, si yo lo afronto con una actitud o con una perspectiva de aprendizaje, es muy diferente a si lo afronto con una resignación. Pues es que ya me tocaba, es que lo que comentábamos, ¿no? Cuando un profesional de la salud te dice que es por la edad que te están pasando estas cosas, obviamente que desanima. No, no regresas con ese doctor. Te sales desanimado, pero no regresas. Así es, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, Bati. El aprender te hace sentir también, Bati, que lo que sabes cuenta. Claro. ¿Ves? Y eso te reafirma como persona. Cuando alguien de tu grupo, donde estás yendo a tus actividades ahora, que están promoviendo estas, mi papá de hecho es un usuario de esos servicios, y él llega y nos cuenta, cuando yo nado y llego a toparme con una compañera y compartimos la técnica, todo esto te hace sentir bien de que otro te escucha, de que ayudas a otro con lo que tú sabes y viceversa. Te nutres de lo que el otro sabe y de lo que el otro te cuenta de sus experiencias de vida. Se ha dicho en otros momentos que el cerebro tiene un límite, que cuando estamos viejas, viejos, se hace más chiquito, que ya no conectamos igual. Cuando te escucho hablar, me estás diciendo todo lo contrario. Yo puedo seguir estudiando lo que quiera, si quiero. No estamos diciendo que no cuesta trabajo. Así es. Estamos diciendo que se puede hacer. Para uno será más fácil una cosa, para otro será más fácil, porque cada quien tenemos talentos, características diferentes. Así somos los humanos. Pero lo que tú me estás diciendo es que mi cerebro, en edad adulta mayor, está capacitado para seguir aprendiendo. Así es, puede seguir aprendiendo. Una parte, vamos a desglosar, Pati. Sí hay una reducción del cerebro, sí hay una disminución benigna de la memoria, pero ese no es el final de la historia. A un ritmo diferente vas a poder seguir aprendiendo. ¿Nos va a costar trabajo? Bueno, ¿a quién no le cuesta trabajo aprender algo nuevo? Exponerse a una circunstancia diferente da miedo, eso es totalmente natural, pero insistimos, cuando lo abordas con estas ganas de aprender, es diferente y es necesario, es necesario, Pati, porque ya lo decíamos, si estamos vivos es una invitación a seguir aprendiendo cada día. Y una pregunta que tiene que ver con esto, y tú como pedagoga seguramente lo sabrás, leí que se habla ahora de una cosa que se llama jeragogía, y que se están diseñando apenas ahora, siglo XXI, nuevas técnicas para enseñar, nuevas técnicas para el aprendizaje de la persona mayor. Porque las formas que nos enseñó la pedagogía, estoy delante de una pedagoga, estaban enfocadas al aprendizaje de un cerebro fresco, joven, con el disco duro vacío. Y ahora que estamos más grandes, requerimos de otras estrategias. ¿Tú coincidirías con eso? ¿Tenemos que desarrollar esas nuevas estrategias para nuestro aprendizaje? Sí tenemos que desarrollar, tenemos que hacer escuchas activos, Pati. ¿Cómo es eso? ¿De qué necesitan las personas adultas mayores para aprender mejor? Personalmente no soy partidaria de dividir la pedagogía, de hecho ha sido parte de mi batalla. Ajá, ok. Somos pedagogos no porque nos enfoquemos, aunque etimológicamente la palabra dice paidos, no nos enfocamos solamente en los niños, sino en el aprendizaje, en la enseñanza. Del ser humano. Así es. Sin embargo, quienes han hecho este planteamiento de jeragogía, tienen sus fundamentos, ¿no? Tienen sus fundamentos y ellos sostienen que si lo dividimos podemos dar una mejor atención a, en este caso específico, personas adultas mayores y necesidades de aprendizaje. En general, todos los pedagogos deberían, deben, por la currícula que estudiaron, de estar preparados para hacer estrategias de aprendizaje a diferentes edades. Ajá. En efecto, el adulto aprende de manera distinta y eso es lo que te digo, hay que ser escuchas activos. ¿Qué necesitan? Ellos lo que quieren es aprendizaje para utilizar. De hecho, en una ocasión platicaba en un grupo con una persona masculina y me dice, la ventaja es que yo puedo aprender lo que a mí ya se me da la gana. Sí, es cierto. Sí, pues ya tenemos por lo menos esa libertad conquistada. Exacto, no es para pasar una materia y esto a lo mejor suena fácil, pero hace más difícil el asunto porque es un compromiso ya contigo mismo, el seguir aprendiendo, Pati. Exactamente. Sí debemos de seguir aprendiendo. Pues a manera de conclusión, podemos y sería ideal que continuáramos aprendiendo. Aprendiendo. Por nuestro bienestar personal, nuestra autoestima, pero yo creo que también, y eso será motivo de otra charla, a lo mejor ya con un cafecito fuera de las cámaras, pero sabes que te conviertes en una persona más interesante cuando hablas de lo aprendido, cuando hablas de las nuevas experiencias, del nuevo grupo, del nuevo camino que tomas para llegar a tomar la clase. Así es, sí. Entonces, eso no solamente nos enriquece a nosotros, sino que somos seres mucho más gratos para quien nos rodea, para quienes nos rodean y para aquellos que decimos querer. Claro, cambia hasta esa perspectiva, Pati. Y eso tiene que ver mucho con una actividad de la que tú eres embajadora y yo por eso soy tu admiradora, el envejecimiento activo, envejecimiento saludable, que seas parte de este disfrute de la vejez, Pati, porque es una etapa tan digna como todas las otras. Y tan importante y con tantas cosas que dar, querida. Bueno, pues ya nos vamos porque ya si no nos vamos, nos van a sacar en hombros, claro, en hombros, pero ya nos vamos. Muchísimas gracias, Rocío. Un honor, Pati. Muchas gracias a ustedes por brindarnos su atención. Recuerden que tenemos muchísimos videos, muchísimas ideas para enriquecer su envejecimiento. No se le olvide. Somos Vejez Creativa y transmitimos en YouTube. Por cierto, ¿ya se suscribió? Hágalo y recomiéndenos.